Las conductas homicidas que pueden tener cada persona, estas no necesariamente obedecen a una rama psicopatológica como es la psicopatía o un trastorno de personalidad antisocial, aseguró el psicólogo Oscar Pérez. Son conductas que no necesariamente obedecen a una rama psicopatológica como es por ejemplo la psicopatía o un trastorno de personalidad antisocial, puede darse el caso, pero estadísticamente, en la mayor parte de las estadísticas de la OMS, la mayoría de los casos de asesinato no es por un trastorno. Entonces, en este sentido es importante hacer esa diferencia, quitar el estigma de las personas que han cometido algún tipo de asesinato, precisamente porque no es la mayoría por un trastorno. Y hay que ver un cierto sentido de que el asesinato, el hecho de que le privas la vida a otra persona, a un ser vivo, pues no es algo de ahora. De hecho, naturalmente el ser humano ha sobrevivido porque ha tenido que matar, ¿verdad? Eso es desde la época de la prehistoria y también en la actualidad. Entonces, conservar una doble moral en ese sentido, viendo el asesinato como algo totalmente malo o negativo, no me refiero a la conducta porque eso es negativa, sino a la persona, sería estigmatizar y realmente dejar una herida en una persona en específico. Esa es la gran falta que nosotros podemos realizar y que puede llevar a un sinnúmero de conductas mucho peores. Pérez dijo que hay factores protectores que ayudan a que las conductas violentas no se desarrollen. Tienen todo que ver con la familia, por ejemplo, con el hecho del bienestar que puedan dar los padres, con las reglas que puedan estar dentro de casa. Y bueno, y eso está muy bien, aparte del seguimiento psicológico, ¿verdad? Pero cuando se tienden a salir este tipo de conductas y rachar en una conducta antisocial es cuando hay que tener un signo de alarma. Cuando nosotros estamos percibiendo que una persona no sigue las normas o las reglas adecuadamente, o debido a diferentes impulsos que esta persona pueda tener en materia de agresividad, no sabe cómo controlar diferentes conductas, pues pudiese ser que llegara a desembocar en una conducta de privar la vida a alguien, ¿verdad? Pero todo esto es evitable, no es una regla que pase constantemente y tampoco es que la mayor parte de los casos, ¿verdad? Que atiende en este caso la Policía Nacional, pero sí es importante la familia. En Nicaragua en los últimos meses los casos de personas asesinadas se están presentando con mayor frecuencia y el más reciente es el de un joven de 18 años que fue asesinado en el municipio de La Dalia, departamento de Matagalpa. Noticias 12, Darlen Tellez.